Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas. Estamos en verano, siempre digo noche, porque a los viejitos como yo consideramos que a las 7 de la tarde ya es horario nocturno. Este es el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas de la décima compañía de ingenieros Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7 en Wirles Ridge o Cerro Wirles durante la guerra de 1982 en Malvinas. Eh, compatriotas, vamos a empezar con una, eh, una grabación de algo que pasó del pueblo soberano expresándose. Buenos días, grupo por soberanía, yo soy el combatiente de Malvinas, como mucho soy el combatiente de Malvinas, con otros sectores, hombres y mujeres, eh, en defensa de la patria, y venimos de cruciar hoy acá, eh, lo que está haciendo mi ley es el final con la carrera y conclusa de la dictadura. Directamente, hay que tener mucho cuidado, y nosotros, habiendo defendido a la patria, en Malvinas estamos dispuestos a seguir este círculo hoy, ponernos en frente la rebelión popular, a los atingar con este gobierno que es lo único que va a traer, es la miseria y sangre. Tenemos que tener mucho cuidado, nosotros vamos a estar en frente de esta rebelión. Muchas gracias. A vos, gracias. Bueno, ese era el presidente del grupo Por Soberanía, que tengo la suerte de integrar, un grupo que creamos, eh, en el dos mil dieciocho, para oponernos, para terminar de tirar, aunque ya veníamos desde antes, trabajando desde que surgió el acuerdo Forador y Duncan, o acuerdo de la infamia, eh, aquel terrible, eh, día de la infamia, justamente el trece de septiembre de dos mil dieciséis, cuando el entonces gobierno macrista entregaba la economía del Atlántico Sur a los británicos. Bueno, eh, Gustavo Pidich, es periodista, es, este, el presidente del grupo Por Soberanía, y se estaba expresando ayer en el Congreso en las, eh, en esta, eh, primera expresión soberana que fue el cacerolazo y la protesta de ayer. Eh, y va a los principios que siempre tenemos nosotros, eh, como ex-concriptos, combatientes por Malvinas, nos consideramos ciudadanos comunes. Y los ciudadanos comunes tienen, tenemos obligaciones, haber ido a la guerra es una, pero también de votar, pero también de controlar las cuestiones públicas. Y por, por eso, también tenemos que manifestarnos contra aquello que ataca a nuestro pueblo, y por eso estaba Gustavo, así yo estaba medio jorobado de la rodilla, esta vez no pude ir, hicimos otros actos, pero esta vez no pude ir, este, pero, eh, vamos a oír una grabación, otra grabación, eh, anterior a esta. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, eso es lo que nosotros cuando terminamos el programa siempre decimos Ustedes, nuestros compatriotas, ciudadanos y ciudadanas argentinas Todos los habitantes de nuestro pueblo que amen a nuestra Argentina Son los soberanos Bueno, ahí hay uno de los principios de la democracia Que es la soberanía del pueblo Y ahí lo tenían expresándose ayer a la noche Porque justamente este totalitarismo que es el régimen libertario Asociado al PRO Asociado a los negocios del PRO Los anticasta, salió este psiquiátrico que es Milley Con perdón de los psiquiátricos Porque las personas que tienen problemas psiquiátricos no tienen tanto poder No llegan a la primera magistratura Salió rodeado justamente de la casta Stusenegger que tenía que estar preso por el megacanje Burrich que tendría que estar presa por la represión en el sur Y ahí estaban Como parte del poder de distintas corporaciones Stusenegger siempre ha representado a grupos de especulación financiera de Estados Unidos y locales Y Burrich a través de Yanko, que es el marido Con importantes conexiones con el Estado de Israel Y uno diría, bueno, pará Vos, ¿por qué hablas del Estado de Israel? Pero no hay que mezclar la política con la religión en ese sentido Yo no hablo de la religión judía O de la cultura judía Que es parte de nuestra cultura argentina Sino que hablo del Estado de Israel Y cómo están llevando adelante las cosas Como Milley Como dije el programa pasado Transpolo trajo para aquí Dos factores de poder de Estados Unidos Las corporaciones evangélicas Y no me refiero al culto evangélico Me estoy refiriendo a las corporaciones religiosas Que recaudan grandes cantidades de dinero Que lo ponen en campañas políticas de Estados Unidos Y a los halcones israelíes Y esa forma de demostrarse de Milley Inmediatamente que fue elegido Junto a esos factores de poder Son extrañas a nuestras costumbres Son extrañas a nuestros valores Y ahí sí viene un problema Ahí sí surge el tema Y como decía La democracia Se basa en la soberanía del pueblo Que fue lo que pasó allá La soberanía del pueblo No es algo que se delega Cuando se elige a un representante No, para nada La soberanía del pueblo Se ejerce todo el tiempo Se ejerce evaluando a los gobiernos Reuniéndose Intercambiando opiniones Y en su momento manifestándose Inclusive cuando hay injusticias Que no pueden ser soportadas Existe el derecho a la rebelión O sea que la soberanía del pueblo Es constante Y es la base de la democracia Luego Tenemos el hecho de que Se elige un gobierno por mayoría Pero No es Un cheque en blanco No Elegir al gobierno por mayoría Es una de las facetas de la democracia Después Como explicaba el programa pasado Que compartíamos Digamos el concepto No se trata solamente De elegir A un gobierno por mayoría Sino que gobierne En interés de la mayoría Eso es democracia Y aquí no tenemos eso Acá tenemos una farsa de democracia Y un corazón de oligarquía ¿Qué es la oligarquía? El gobierno de pocos En beneficio de pocos Y eso es lo que usted ve En este decreto Inconstitucional Monstruoso Bárbaro Totalitario De este criminal De mi ley ¿Por qué? Porque No puede llevar la libertad Un solo valor Al extremo ¿Se entiende? Es decir Para vivir En nuestra forma de vivir Como somos argentinos Nos gusta Vivir pensando Que es una sociedad Medianamente justa Que hay Que lucha Contra la marginación Y la pobreza Es decir Tenemos Y está en nuestra constitución Una noción de justicia De justicia hacia el otro De justicia hacia la comunidad De justicia social Y está en la constitución Obviamente en el 14 bis Y hace muchos años que está Y es malo Hicieron socialistas Que eran golpistas Respecto del peronismo Bueno Y después también hay libertades Libertades como las que había En el Hay En el 14 En el artículo 14 Pero esas libertades Se consiguieron Y las consiguió La revolución de mayo Pero también la revolución francesa Contra las oligarquías Justamente Contra las minorías Que eran opresoras Que eran opresoras De la mano De los privilegios Que le daba la monarquía Entonces Este muchacho Viene con la oligarquía Y que ¿A quién libera? Si vos estás con las minorías ¿A quién liberas? Del pueblo No liberas a nadie Es la libertad para pocos Ese es el régimen criminal De los libertarios Y después Este La democracia Como decía Requiere Este El tema De la De una realidad O sea Vos afectás Las realidades De nuestro pueblo Con 118% De inflación Este De devaluación Mejor dicho Con 118% De devaluación Quitándole derechos Entonces La democracia También es una estructura De derechos Mínimos Que se le Garantizan a las personas Y están en nuestra constitución ¿Por qué la constitución No es más Ni menos Que las luchas Que ha llevado adelante Nuestro pueblo Hay una constitución De 1853 Que tiene que ver Con haber superado El colonialismo español Y tiene que ver Con las luchas intestinas Que se dieron Entre el federalismo Y el unitarismo Hay una constitución De De 1957 Que trae 14 bis Que tiene que ver Con el emergente De luchas De masas De este siglo Del siglo XX Donde empezaron Los socialistas Donde hubo Una semana trágica Donde hubo Una Patagonia rebelde Donde hubo Un 17 de octubre Y eso quedó En la constitución Y hay temas Que tienen que ver Con los derechos Colectivos Con el medio ambiente Que se fueron generando En la sociedad Más moderna De los 70 en adelante Y Que también están En la constitución Entonces La democracia Es mucho más complicado Que me eligieron Y yo hago lo que quiero Soy el dictador De Trulalá Porque eso es Este infeliz De Mirey El dictador De Trulalá Sin ninguna comicidad Como la que tenía En su momento Haciendo el dictador De Costa Rica Olmedo Los viejos Los recordaremos La democracia Es elegir Un gobierno Por la mayoría Que gobierne En beneficio De la mayoría Sobre la base De la soberanía Del pueblo Y en respeto A los derechos Que todos nos reconocemos Entre argentinos Fíjense Esos cuatro mecanismos De la democracia Pero no Este infeliz Este idiota Este insoportable Lo que hace Lo que hace Es pisotear El derecho Si no cierra Si no cierra Si no cierra Quien beneficia Donde pierde O sea Eso del conocimiento Académico Supuesto De Mirey Que además Es mentiroso Además de Copiar A otros autores Y ponerlos Sin cita Él lo que propone Es un ajuste Un ajuste ¿Qué significa? Se supone Que tendríamos Como variables Desbordadas Y entonces Se las ajusta Voy a dar un ejemplo Supongamos Que tenemos Una bañadera Y la bañadera Dejamos abierta Tiene un tapón puesto Y dejamos abierta El agua Para que corra Corra y empieza A desbordarse Lo que él dice Cerremos el grifo Perfecto Cerra el grifo Queda determinada agua Entonces uno dice Bueno Esta agua La uso así La uso así Perfecto Pero ¿Qué pasa? Se olvida De una trama histórica De nuestro país Que es el colonialismo Que es la dependencia Entonces En esa bañadera Él agarra Y saca el tapón Y empieza a perder agua ¿Por qué? ¿Qué es el agua? Es la plata Que se llevan al exterior Es la riqueza Que se llevan Los países Que nos colonizan Entonces el esquema Nunca cierra Empieza a perder agua ¿Y qué hace? Agarra Y dice Bueno Voy a pasar El agua que me queda De esta bañadera A un fuentón Y dice Bueno Ya estabilicé Achiqué una vez Vuelvo a achicar Es decir Ajusté una vez Vuelvo a ajustar Hago ajuste del ajuste Nosotros lo sabemos Los que tenemos 60 años Lo sabemos bien claro Esa política Pero ¿Qué pasa? Ese fuentón También tiene un tapón Y se lo saca Y empieza a perder Entonces el ajuste Nunca estabiliza nada ¿Por qué? Porque el colonialismo Porque esa sangría De recursos Económicos Hacia el norte Ese saqueo Que van a ser De los minerales argentinos De nuestras fuentes de energía Esa venta Para beneficios De poco De los recursos alimentarios O lo que El desastre Que van a ser Con nuestros recursos Acuíferos Viendo hacia el futuro Es como Esa bañadera Que dicen Ya está llena Ya está bien Pero sacan El tapón de abajo Que es el colonialismo Y es el imperialismo Y es el saqueo De esta oligarquía Prebendaria ¿Eh? Pasan Ese es el primer ajuste Hacen un segundo ajuste O achique Sacan lo que quedó De agua En la bañadera Y la ponen En un Fuentón Pero el Fuentón También tiene un tapón abajo Y lo sacan Para favorecer a los amigos Para favorecer A las empresas internacionales Para favorecer Aquello que las embajadas Le presentan Entonces vos decís Bueno Estabilicé La bañadera Pero no me sirvió Bueno Estabilizo Con menos cosas Porque cerré el grifo Y no hay producción Estabilizo El Fuentón Pero tampoco me alcanzó Porque se roban todo Y no se roban Como dicen Hay la corrupción Este K Estos se roban Miles de millones de dólares A ver si lo tenemos claro Macri En la época de Macri Se fugaron 86 mil millones de dólares Y pidieron alegremente 100 mil millones de dólares En dos años Ya no había posibilidad De pedir a la banca privada Y tuvieron que ir Al fondo monetario Esto se lo vuelvo a decir Y es una frase Que hemos hablado Muchas veces acá Es una cita histórica Que hizo La basura Colonialista De Churchill Que masacró A los indios A los habitantes De la India En el 43 Condenándolos a muerte Un genocidio De un millón y medio De personas Y este Dijo Churchill Por la fuerza aérea Que le había vencido A los alemanes Nunca Tampocos Perdón Tantos O sea Todo el pueblo De Inglaterra Le debió Tanto A tan pocos Bueno Parafraseando A ese colonialista Que tanto le gusta A este criminal De mi ley A este infeliz A esto que tenemos De supuesto presidente Nunca Tan pocos Entre el macrismo Y los libertarios Robaron tanto A tantos En tan poco tiempo Esa Es la verdad Ese es el problema Que tenemos Y por eso Nuestros compatriotas Se levantaron ayer E hicieron lo que tenían que hacer Lo que hemos hecho Muchos nosotros También Cuando decíamos Íbamos a los subtes Íbamos a los trenes Y le decíamos A los compatriotas No voten a los libertarios Porque son totalitarios Porque son traidores Porque nos van a someter A los gobiernos extranjeros A las empresas multinacionales Y ahí viene Nuestro concepto De los libertarios Los libertarios Son ultraconservadores En vez de ser liberales No Son ultraconservadores Es decir Que son represores Y se vio Con el decreto este Que limita Las libertades Públicas En base a cierto Orden público Que beneficia A una minoría Como si son liberal El orden público No tendría que estar Después Liberal como ellos Dicen Después Son ultraliberales ¿Y qué significa Ultraliberales? Esto que están viendo Ahora Están viendo De pérdida De derechos laborales De pérdida Del derecho a la salud De derechos Que son propios De todos los argentinos Entonces Ultraliberal Significa explotador Entonces Ultraconservador Represores Represores Ultraliberales Explotadores Pero no es solamente eso Porque todo eso Ser conservador Ser liberal Podría estar En función De un plan nacional De cuidar Y enriquecer A nuestro país Pero no tampoco Tampoco Porque están Porque están En beneficio De grupos financieros Internacionales Y los intereses De países internacionales Que operan directamente Como hace el embajador Stanley Que ellos operen Es un tema de ellos Ponerle límites Es el tema nuestro Pero estos no le ponen límites Son agentes de ellos Entonces son coloniales No colonialistas Son coloniales Quieren que nuestro país Sea una colonia Colonia de ciertos intereses Internacionales Y de los Estados Unidos Entonces además Como colonialistas Son traidores ¿Eh? Libertarios Ultraconservadores Represores Ultraliberales Explotadores Coloniales Traidores Lamentablemente Esa es la conclusión A la que Este Llegamos Mire Me pasó Hace poco fui Como pasa con todos nosotros A hacer las compras Antes Para no estar corriendo El 24 El 25 Lo que hace falta Obviamente Todo sale No podría decir Tres veces mínimo Más que lo que salía antes Y Estoy ahí Comprando Charlando sobre El tema del precio Y sale una señora Y dice Bueno Esto hay que esperarlo Hasta que se Equilibre la oferta Y la demanda Pues yo la mire Y dije Bueno Le vamos a asociar Otro tema De discurso De esa época Lo que pasa Que es muy difícil Andar buscando precios De acá para allá Porque todos tenemos Nuestras obligaciones Y la señora Sí Porque hay que buscar Este Hay que buscar precios Como decía Este Lista de Lázari Tenía economistas liberales Que nos partían la cabeza Y ella hablaba De buscar precios Este Buscar precios Es por ejemplo Cuando usted tiene Un establecimiento industrial O lo que sea Tiene un jefe de compras Pero no estamos hablando De la gente Que tiene que hacer La comida para el día Va a buscar precios Porque no queda otra Pero no va a desplazarse Kilómetros para eso No va a estar mirando Entre diez carnicerías Porque tiene poco tiempo Y entonces Esta persona me dice No Hay que darle tiempo Hay que darle Yo la miré Dije Nunca entro En discusiones Porque para mí La discusión política Hay que darla En mi caso En los momentos En los lugares Donde es eficaz Pero dije Pobres No tienen la menor Idea De lo que es La economía De nuestro país Y el desastre Que están haciendo Porque Estamos Yendo De vuelta A la La cita De que siempre hacemos De Scalabini-Ortiz Que es sin duda Muy real Que es el de la Crisis Que se Autorealiza Y eso es Aquello a lo que Nos someten Este Está muy Bien establecido O dicho Este ¿Cómo se llama? Mira Vas a comer Qué sé yo Una vez por día Pero no te vas a morir De hambre Ah Bueno Yo tengo que pensar En eso No puedo pensar En En el bienestar Y demás Y ese es un discurso Realmente Criminal Es un discurso Criminal Yo no puedo entender Que esas periodistas Este Como se le puede llamar Periodista Diciendo que la gente Va a tener que tener Una comida Menos ¿Quién es el Para decirle a la gente Lo que tiene que comer Lo que no tiene que comer Mis compatriotas Tienen que comer Suficientemente Tienen que comer Variado Y Este Y tienen que tener La libertad De poder llevar Lo que necesitan A su Este A su Mesa Para ellos Y para sus hijos Mi mujer Hace poco Estuvo en una reunión Con unas compañeras En un bar común Y Y se le acercó Una señora A pedirles Si las podía ayudar Con dinero Le dieron dinero A la señora Y mi mujer Se había terminado De comer Una melanesa No sé con qué No sé con qué No todas Y la señora Le dijo Me la podría dar Pero lo que le estoy contando Es cierto Es una porquería Pero es cierto Me la podría dar Así le hago unos Sanguchitos A los chicos Hacia ahí Nos están llevando Lo dijimos En el último Programa Que se titularizó Como El régimen Opresivo Libertario ¿Qué es la opresión? La opresión Significa que yo te hago Mucho daño Mucho daño Mucho daño Y cuando te levantas Te reprimo Eso es opresión Los libertarios Están estableciendo Un régimen opresivo Y en eso Se pueden dar la mano Villaruel Y Milley Porque Villaruel Siempre dice Ay Cómo atacaron A las dictaduras Cívico-militares O cómo atacaron A quienes Abusaban del poder O Este En distintas épocas Distintos grupos rebeldes ¿Por qué la dictadura Cívico-militares? Porque Esas oligarquías Que había detrás de ellos Explotaban al pueblo Les imponían La misma política Que impone Milley Entonces cuando ya No daban más Algunos grupos Dentro de Toda la población Reaccionaron Reaccionaron Y devolvieron La violencia Que estaba recibiendo Nuestro pueblo Entonces no es neutral El tema No es que Ay Atacaron Al ministro de economía De la dictadura De donganía De la dictadura De donganía De una dictadura Ellos son los grandes O sea Estos grupos Que están detrás De los libertarios Son los grandes subversivos De la historia nacional Bueno Este ha sido Nuestro editorial Y Bien por nuestro pueblo Bien por el soberano Y Continuaremos la lucha Todos juntos Todos y todas juntas ¿Vamos a una pausa? Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema